Atención el eje troncal del país, La Paz registra un actual de 11 grados centígrados, registró una mínima de 7 y una máxima de 16, con tormentas dispersas en todo el departamento de La Paz, así que a tomar sus previsiones. Cochabamba registra un actual de 19 grados centígrados, registró una mínima de 13 y una máxima de 26, con tormentas eléctricas y lluvia en el departamento de Cochabamba, así que a tomar también previsiones la capital bayuna. Santa Cruz registra un actual de 25 grados centígrados, registró una mínima de 20 y una máxima de 31, tormentas dispersas también en el departamento de Santa Cruz, todo el país está con un clima inestable. Y así estará la capital cruceña en los próximos cuatro días. Gracias por ver el video.